Eeeh, ¿y qué? Pero sí, habrá que hacer uno como mínimo Porque es que hay cosas que cambiar, tío Hay cosas que cambiar y que mejorar, mejor dicho Tenemos ahora la elección de jugador favorito Ya sabéis quién va a ser Así que no vamos a darle aquí tampoco mucha emoción Porque el jugador ya sabéis que va a ser Marco Asensio Ya está Marco Asensio elegido como jugador favorito Avanzamos y jugaremos ahora contra el City Jugaremos ahora contra el Manchester City Supongo que en Liga No creo que sea Copa, supongo que sí, sí Debe ser Liga, debe ser Liga Y es un partido complicado Va a ser un partido complicado No creo que sea fácil ganar al City Vamos a ver un momento Bueno, aquí está Asensio Por cierto, quiero cambiar los dorsales Pero no me deja No sé si es que En día de partido no se puede cambiar los dorsales o qué Pero hay veces que deja, otras que no No sé muy bien cuál es el problema He negociado también con Lucien Bonet Vale, con este jugador Con este lateral derecho, ¿no? Del PS United Para ver si lo podemos fichar en el mercado de invierno Y se han roto las negociaciones con Karius Con el resto hay novedades y avanzan Otra victoria en Liga y serán 5 seguidas Tengo fe en que puedes hacerlo Pues sí, sí que es verdad Estamos compartiendo el liderato con el City Con 4 victorias en 4 partidos Y victorias contundentes, ¿no? Estamos en un estado de forma Espectacular, ¿no? Es increíble lo que estamos consiguiendo con el Liverpool Y vamos a ver aquí a mis jugadores favoritos Tenemos ya a Marc Asensio Con 4 partidos y un gol Bien Bastante bien, la verdad ¿Qué más? Vamos a ver las negociaciones como avanzan Y veis que ahora, por ejemplo, no puedo editar dorsales No sé exactamente cuál es el motivo de esto Vamos a ordenar esto por años de contrato Vale, así me salen todos estos aquí arriba A ver, quiero aumentar casi 900.000 la cláusula Y 3 millones de sueldo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Oxlade Chamberlain? Vamos a intentar bajarle sueldo Porque es una locura lo que pide Y también hay que intentar aumentarle la duración del contrato Que por cierto Hasta que no lleguemos Hasta la finalización de uno de los contratos No vamos a saber O por lo menos yo no voy a saber Si ese jugador Si lo de duración del contrato es la duración Desde ese momento O qué No sé exactamente lo que es eso Y me gustaría saberlo A ver si me explico A ver, si este jugador le dure el contrato hasta el 2019 ¿Qué quiere decir duración del contrato un año? ¿Que a partir de 2019 cuenta un año más? ¿O que... O no sé ¿Un año a partir de cuándo? Porque realmente cuando hemos aceptado ya un contrato Pone que hasta ese... Hasta... Hasta que no se ponga en vigor, digamos El nuevo contrato No se tiene en cuenta lo otro Entonces la duración del contrato aquí La tengo que hacer larga Porque si no Si en 2019 Lo voy a tener renovado por un año solo Cuando llegue 2019 Solo va a tener un año más de contrato Entonces voy a tener que renovarlo otra vez de nuevo No sé, es algo raro Es algo raro y complejo Y habría que... Habría que virarlo bastante bien Vamos a intentar bajarle el sueldo a todos Porque aquí Siempre empiezan pidiendo bastante También la duración del contrato lo veremos ahora Pero primero vamos a bajarle el sueldo Que es lo más importante Con Karius no ha habido novedades Vamos a intentar renovarlo de nuevo Eh... Kepa Kepa recién fichado Eh... Vamos a intentar bajarle el sueldo un poco De hecho Kepa quería cobrar menos Esto es un jugador en condiciones, tío Esto es un jugador en condiciones, tío Que quería cobrar menos Eh... Está dispuesto a cobrar menos de lo que cobra ahora Eh... Renovando con el equipo Eso es un jugador y lo demás son tonterías Vamos a bajarle el sueldo a todos Y ya está Con esto lo tenemos listo Llega el partido con el City Vamos a ir con el equipo titular Y puesto que aún no tenemos 85 de espíritu de equipo Vamos a ir en modo entrenador A un partido muy top Un partido muy exigente Contra el City Que está compartiendo el liderato ahora mismo Con nosotros Voy en modo entrenador Porque dije Hasta tener 85 de espíritu de equipo Seguramente con un partido más Lo vamos a conseguir Soy gilipollas Le he dado a saltar partido 0-1 Perdemos con el City Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Sin más Sin más Sin más No busquéis más explicaciones Bueno pues Después de una racha de 4 partidos ahí Imparables Llega el City Y nos gana 0-1 En casa En Anfield Si el año pasado El año pasado ponía Ir al partido Debajo ponía Ir al partido En modo entrenador Y debajo ponía Salta al partido Claro yo estaba en ir al partido Le he dado abajo Y lo que ponía abajo Era saltar partido Directamente Bueno Asensio sigue Desaltando potencial Ogeria sube Ogeria no Ejaria O punto Ejaria Sube Y tenemos un partido Contra el Pao Que a ver Realmente queda un partido Por subir el espíritu de equipo Y da igual Contra el que lo hagamos ¿Vale? El club espiratí Que nos hagas alcanzar Las eliminatorias De la UEFA Europa League ¿Comprendes? Si Estábamos cerca De las 5 victorias seguidas No hay de qué preocuparse Estoy seguro De que nos reconducirás Por la senda de la victoria Supongo que si Liverpool ve truncada Su racha de victorias Si el primer partido saltado Lo perdemos Así que es verdad Que también ha sido El rival más exigente De todos A los que nos habíamos enfrentado Pero aún así Pues molesta Molesta perder Partido contra el PAOC De la Europa League Voy a ver el calendario Un momento Para ver Cuál puede ser El partido De modo entrenador De este episodio Porque ya A partir de hoy Realmente va a ser Uno solo por episodio PAOC West Ham El Fulham El Fulham En la copa El Fulham En la copa Va a ser ese partido Y realmente Ya podemos ir sacando Algunos suplentes Por ejemplo Centrocampistas Centrocampistas Porque estoy viendo El equipo Bastante flojo Vamos a sacar a Camp Vamos a sacar también A A Wijnaldum Vamos a sacar a Wijnaldum Y veis que el espíritu Baja 82 No baja demasiado Pero algo Algo si que baja Robertson va a entrar En el lateral Y Sturridge arriba Vale Hay que ir rotando Hay que ir rotando Algunas posiciones Kepa también puede jugar Puede jugar su primer partido 76 espíritu de equipo Veis que con 76 espíritu de equipo Lo más probable Es que no ganemos al PAOC Y os lo digo Completamente en serio Vamos allá Somos superiores al PAOC Evidentemente Pero Esto es una lotería Saltarlo Sin espíritu de equipo Es jugársela 1-0 Justito 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 Victoria frente al PAOC Y somos líderes En el grupo De la Europa League Vale Bien Dos partidos este mes Dos victorias Tres victorias De cuatro realmente Y bueno Pues ahí estáis viendo Los números Sin más Vale Sigamos 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 Y hay que subir El espíritu de equipo Ya Hay que darle El último empujón Hoy Mané y Firmino En el equipo del mes Bien Muy bien Asensio Sigue desatando potencial Eso es muy bueno Y llega el partido Contra West Ham Vamos a ver si ganamos Nuestro primer partido Saltado En liga A ver Se rompen las negociaciones Con tres Sí Hay novedades Con cuatro Salimos ganando Emerge un nuevo talento Kepa Ahí están hablando De Kepa Un buen fichaje Yo creo Este de Kepa Con Oxlade Chamberlain Se han roto Pues intentamos otra vez Con Henderson También se han roto Lo volvemos a intentar Y con Wijnaldum Hay novedades Vale Se ha bajado el sueldo Supongo Y se lo podemos intentar Bajar otra vez 78 Es un porcentaje alto Karius ¿Qué tal Karius? 77 Pues 77 Hay que jugársela Hay que jugársela A bajarle el sueldo Porque piden mucho 81 Pues 81 Seguimos bajando Todo lo que podamos De hecho Kepa Va a pasar a cobrar Menos de lo que está cobrando ahora Flanagan ¿Qué pasa con Flanagan? Veamos 77 Pues 77 Hay que jugársela Hay que intentar bajar Todo lo que podamos Porque el presupuesto salarial No es infinito No es infinito Con Woodward se han roto Así que lo intentamos otra vez Sigamos 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 Contra el West Ham Ahora vamos a hacer el equipo Para este partido ¿Qué tenemos? Tenemos a Sensio Que sigue desatando potencial Tenemos a Henderson Con ganas de jugar Tenemos a Coutinho Que también tiene ganas de jugar De hecho va a jugar Coutinho Por la izquierda Mane por la derecha Y Firmino va a jugar arriba Como antes El medio campo Está bien así Yo creo De hecho estoy pensando En qué pasa Para que esté tan bajo Y es porque Está fuera Karius Está fuera Milner Con estos dos Ya sube a 83 Por lo menos Y es un espíritu alto ¿Qué más? Pues yo creo Que el equipo Se puede quedar así Quizá podría salir Borja Pero no es el momento Hemos perdido antes Con el City No queremos dejarnos Más puntos Ya el City Nos saca 3 Después de eso Así que nada Vamos allá Contra el West Ham Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ganamos? 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 Sí Ganamos 0-3 Victoria contundente Con el equipo titular ¿Veis que? Hay prácticamente 10 puntos De diferencia De espíritu de equipo Y es lo que nos ha ayudado A ganar este partido 5 victorias Una única derrota Y contra el City ¿Vale? Que no es un equipo Malo ¿No? Estamos bien Estamos segundos Y el objetivo No sé cuál es el Liga Supongo que clasificarse Para la Champions Nosotros intentaremos Acabar lo más alto posible Pero... Creo que no hay un objetivo En sí Sino que... Simplemente tendremos Que intentar acabar Lo más alto posible Partido de Copa Contra el Fulham El que decía Que íbamos a hacer En modo entrenador Y así va a ser Vaya, así va a ser Tenemos una oferta Por Wood Bar Del Leganés Si no me equivoco He visto Si he leído bien Que era el Leganés El equipo que se ha interesado Sí Vale, pues Negociemos esto Estamos negociando el contrato Pero también podemos Negociar al mismo tiempo La cesión Cesión Que la podemos dejar En un 82% Y quién sabe Si meter una opción De compra Wood Bar Es un jugador Que bueno Ahí está Ahí está Estos jugadores Tío Estos jugadores Que... Yo creo Que los jugadores Estos jóvenes Que no van a Campar el equipo Digamos Nos los quedaremos Hasta que tengan 21 años O así 21 o 23 años Más o menos Y a partir de entonces Los echaremos Vamos a ir al partido En modo entrenador Evidentemente Y a ver A ver Que alineación Sacamos Podríamos sacar Al 11 titular Y terminar De darle Ese empujón Que decía yo antes O podríamos O podríamos Podríamos jugar Como tenemos que jugar Y ya está Estoy viendo Que el equipo Porque tiene ahora 83 espíritu de equipo Porque tiene 83 Y no 84 Ha perdido espíritu Por algún motivo Que desconozco El equipo Ha perdido espíritu Y eso Se puede ver Evidentemente Si entonces Ya teníamos 84 Porque ahora tenemos 83 Con el mismo 11 No lo sé Pero bueno El espíritu está prácticamente Perfecto ya A ver Prácticamente perfecto Teniendo en cuenta Que lo perfecto Sería 85 Que sería el límite Que marcamos Así que vamos a ir sacando Ya algunos suplentes Vamos a ir viendo Otros jugadores en acción Vale El problema era la llana Que la llana Era el que estaba antes Y no ahora Vale Pues con este equipo Con este equipo Vamos a jugar Oxlade Chamberlain Que va a jugar aquí De extremo De hecho vamos a mirar Es mejor De extremo Es mejor que este El de extremo izquierdo Y esa la de la derecha Wijnaldum También puede salir Al centro del campo Y yo creo que el equipo Así está Muy bien Novedades Sí Mucha 75 De espíritu de equipo Muy bajo Pero es un equipo Es un partido Contra un equipo suplente De hecho estoy por sacar Algún suplente más Podríamos intentar sacar A A Joe Gómez Con Joe Gómez Sube Voy a dejar a Debrich Voy a dejar a Debrich Porque Debrich Es titular Pero aún no está Afianzado Así que vamos a dejar a Debrich Ahí Y el resto que se quede Como está Ha comenzado Peso 2018 MyClub Ya lo sé La Challenge Cup Esta Si tengo tiempo Para jugar este Fin de semana Y prepararé un vídeo De MyClub Habiendo los representantes Que te dan aquí Hasta el 31 de diciembre Por ahí que está Así que tenemos tiempo de sobra Pero en cuanto antes Se haga mejor Y así podremos disfrutar De los jugadores Que nos toquen Vamos allá Al partido Contra el Fulham Un partido Que en principio Tiene que ser fácil Es un equipo De segunda división Y que no debería dar problemas No debería dar ningún problema Estadio del nuevo triunfo No sé que estadio es este Pero no creo yo Que sea el estadio oficial Del Fulham Asensio que la roba Firmino Firmino La pierde Firmino No pasa nada Asensio está ahí presionando Asensio lo hace todo bien Realmente Asensio todo bien tío Firmino Para Oxlade Chamberlain Oxlade que la va a poner Para Wijnaldum Ya para el portero Vamos a ver Si marcamos un gol Dos, tres No sé los que sean No estamos con el once titular Y eso se va a notar Evidentemente Firmino Firmino dentro del área Atrás con Asensio Robertson Ahora Asensio de nuevo Con Chamberlain Chamberlain Marca gol Ahí está En su primera titularidad Marca gol Perfecto Perfecto Empieza a Oxlade Chamberlain Que tiene 84 de media Tiene una media bastante alta Subió Subió hace poco Y Tiene una media muy alta Tenemos un buen suplente ahí Bueno suplente o titular En principio va a partir como suplente Marca Kairnei ¿Quién es Kairnei? A ver, a ver, a ver Que no me está gustando esto ¿Quién es Kairnei? ¿Y por qué ha marcado? No lo sé Oxlade Chamberlain con Firmino Ese disparo de Firmino Se ha ido fuera Y nos está empatando el Fulham Increíble Firmino Madre mía Que jugada de Firmino tío Asensio lo va a poner en el córner Lo va a poner Asensio La llana Gol Gol de la llana 1-2 Justo antes del descanso Y con esto nos vamos a ir A la segunda parte Un tiro de Fulham Un gol Eso siempre ocurre Siempre, siempre ocurre Vamos a ver datos del partido Que se me ha olvidado ponerlo Y listo Segunda parte La llana Con Tete Mati La llana Wijnaldum Toca el centro del campo Sigue tocando Asensio Asensio que pierde el balón Ahí Raro que esté perdiendo tanto Y ojo el tío de Firmino Podría haber entrado perfectamente Chamberlain Asensio Asensio La pierde Asensio ¿Qué pasa Asensio tío? Está perdiendo demasiado Está entrando mucho en juego Pero Le está faltando Le está faltando algo Salah Con Chamberlain Madre mía que pase Chamberlain dentro del área La pone para Firmino Para el portero Y la saca la defensa Salah dentro del área La pierde Ojo Asensio Rúa el balón Con Salah Corner Madre mía ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? 970 de partido Vamos a hacer los cambios No sé si va a entrar alguien Porque de aquí hay que salga El balón fuera otra vez Puede Puede que no salgan El resto del partido A ver Realmente estoy viendo El equipo bastante bien Voy a quitar el campo A Salah Para que descanse un poco Vamos a sacar a Mania En la derecha Que es su posición natural Y no sé la que estaba jugando Vamos a sacar a Hender Y vamos a sacar a Enre Can Como central Vamos a sacarlo como central Yo creo que así estamos bien Vamos a Vamos a por la segunda parte Segunda parte no Por los últimos minutos Ha hecho los cambios Justo antes del corner Cosa que me sorprende Antes no ocurría Y ojo a la jugada Sané Sané no Mané 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 que no ha conseguido nada con eso Y vamos a ver Vamos a ver Porque esto no ha acabado Y el full-on ya hemos visto Que tiene mucha efectividad Asensio con Chamberlain Chamberlain Dentro del área Chamberlain Disparo Flojito lo atrapa el portero Y ojo a la jugada de full-on-goal Si es que Si es que tío Lo estaba avisando o no El full-on tiene una efectividad increíble tío De verdad Cada vez que tiran marcan Mané con Chamberlain Chamberlain Gol en el 88 Ahí está Increíble que esté celebrando un gol en el 88 Pero es que es así Y espérate que no ha acabado Bueno es mal que la sacan de ahí Mané con Firmino Fuera de juego Fuera de juego Bueno ha sido fuera de juego Y el partido acaba ya Y menos mal El partido acaba ya Y menos mal 2-3 ganamos al full-on Increíble Increíble Que estemos sufriendo Contra un equipo de segunda división En la copa Pero es que han tirado 3 veces Y han metido 2 goles Es que Vaya efectividad también con ellos Chamberlain En 8 de valoración Hombre de partido en su primera titularidad Bastante bien Bastante bien Oxlade-Chamberlain Y Bueno pues aquí lo estamos viendo Ya pasamos a la siguiente ronda De la copa La tercera ronda Que Nos enfrentaremos Al Stock City Al Stock City Está por nuestro lado también el Arsenal Está por nuestro lado también el City El City que nos puede joder en la liga y en la copa Si en todos lados En el otro lado del torneo Tenemos a Chelsea Tenemos a Leicester El Everton El United Otros equipos Otros equipos interesantes también Comenzamos Y vamos a ver Hay dos factores que hace Decía algo ahí de la lealtad No sé qué Bueno Marco Asensio Sigue subiendo Lobren Baja a 79 Pues Mira que ven ¿Recuerdas que el otro día Oxlade-Chamberlain jugó fuera de su posición? Pues si los jugadores juegan varios partidos En una posición distinta Se acostumbrarán a ella La harán suya Si quieres que un jugador se adapte a otra posición Haz que juegue varios partidos en ella Para ver cómo le va Sí Pues eso Eso haremos Eso haremos sin duda Partido contra el Malmo El Europa League De nuevo No sabía yo que teníamos otra vez Europa League Y hay novedades con todos los jugadores Así que vamos a verlas antes del partido Y Y Y Y Veremos Veremos que Que ocurre A ver Podemos seguir Podemos bajarte el sueldo 78% Se puede intentar Henderson ¿Qué pasa? ¿Se te puede bajar el sueldo? 79 Sí Eh Wijnaldum ¿Se te puede bajar el sueldo? Sí Karius ¿Se te puede bajar el sueldo? Sí ¿Y se te puede aumentar los años? Se lo puede aumentar también De hecho Debería ir aumentando ya los años Debería aumentar ya los años de contrato Eh 82 81 79 79 es un porcentaje altísimo Kepa Eh Flanagan Flanagan ¿Qué ocurre con Flanagan? Eh Flanagan Si se le puede bajar 81 Y mirad que Aumenta la probabilidad de fichar ¿Cuántos más años le pongo? Pues 5 años de contrato Ya ves tú Ya ves tú Y Woodward ¿Qué pasa? Woodward está negociando su salida Vale a ver Eh En 2 años 78% Le vamos Le hemos bajado el salario también Yo creo que así está perfecto El problema es que cuando negocias varias veces Hay un pum Hay un momento en el que no te deja de De tocarle nada Porque si no te lo ponen un 0% Entonces creo que debería ir Renegando ya Eh Metiéndole años de contrato Porque si no después podemos tener un problema 84 Despíde tu equipo Y poniéndola ya no sube Ojo Efectivamente Poniéndola ya no sube Tenemos ya 85 de espíritu de equipo Así que ya Como he dicho antes Y como hemos visto ya en este mismo episodio Solo vamos a tener un partido en modo entrenador Que en principio va a ser el más fácil De todos los que haya Vamos a preparar al equipo para este partido Kahn por ejemplo Podría entrar aquí Eh Podría entrar Salah Que es un jugador bastante Bastante bueno Para que Es para que engañarnos Y ¿Qué más? Pues en principio nada En principio se puede quedar así Tete podría entrar aquí en el lateral Sí Venga Vamos a ponerlo ¿Por qué no? Coutinho aquí está como media punta Perfecto Pues Listo Lobren y Kepa están ahí Lobren Sube el espíritu de equipo Lobren ¿Verdad? Sí Sí que lo sube Sí que lo sube Aunque el titular del equipo se brige Y es el que va a jugar Este partido contra el Malmo En la Europa League Vamos a ver si ganamos Llevamos dos victorias de dos De momento Solo hemos perdido un partido El resto han sido todo victorias Y vamos a ver si seguimos con esa racha Con una victoria ahora contra el Malmo Sí 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 Dos a cero Ahí lo tenemos El PSV también gana Y se queda tres puntos por debajo únicamente Tres victorias en tres partidos Seis goles a favor Uno solamente en contra Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Asensio sigue desatando potencial Sube a 86 Tete Sube a 79 86 es medio Asensio Increíble Logren adquirir la habilidad de Capitanía Y Ya en el siguiente episodio Empezaremos con este partido Contra el Brighton Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y no me quieren dejar de despedir De verdad Rol en el equipo adquirido De mané Protegidos Nivel 1 Y novedades con Woodward Vamos a ver en un momento Las novedades de Woodward ¿Vale? Porque puede que sea Para salir del equipo ya Leganés O no sé para qué será Pero tiene toda la pinta De que es para eso ¿No? Eh Rechazar o no renegociar Vale Es que la renovación de contrato No se puede tocar ahora ¿No? Que va a salir Eh O rechazo O no renegocio Eh Se cancelará Las renegociaciones Y quedarás a la espera De su respuesta Vale Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Y por otro lado Eh Por otro lado Ah vale Que ahora le puedo renegociar Aquí Ah vale Ahora le puedo renegociar Esto es increíble No 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 En serio Esto es increíble Eh No no sé por qué Me da a mí Que esto está Un poco Está un poco chungo Porque estamos renovando Contrato al mismo tiempo Que estamos intentando Cederlo A Leganés Eh En fin Vamos a Intentar renegociar Lo del Leganés Eh Si se lo puede aumentar La cuota de traspaso Se la aumenta Y venga Ahora sí que sí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!